Hola, es un gusto estar participando en este medio de la comunidad. La charla de hoy, como ya lo mencionaron, va a ser sobre cómo se puede usar el sistema de integración continua de GitLab para proyectos desarrollados con ROS. Y voy a mostrar un par de ejemplos de cómo cambia la configuración dependiendo del tipo de aplicación que estés desarrollando. Bien, ya me presentaron, pero igual me vuelvo a presentar. Soy Mario García, soy Mozilla Reps, he estado con la comunidad hace casi nueve años. Hace un año me integré a un programa de GitLab que se llama GitLab Hero y me pueden encontrar en Twitter como arroba mario gmd. La charla o las tecnologías que voy a estar mencionando durante la charla son las que ven en la presentación. Y quiero hablarles de dos posibles escenarios. Esto va a depender del tipo de aplicación que se esté desarrollando. Y el primero es una aplicación web. Hay diferentes frameworks web para ROS. El que estoy usando es Rocket. Lo que hace la aplicación es algo bastante sencillo. Únicamente los datos que se pueden ver en la captura de pantalla que coloque en la presentación, los toma de un JSON y los coloca en el documento HTML. El framework que estoy usando es Rocket. Y el segundo escenario es una aplicación desarrollada con ROS y Python que se conecta a Firebase para obtener los datos que se muestran en pantalla. Bueno, la configuración va a cambiar dependiendo de las características del proyecto. Pero en general, cuando creamos un proyecto nuevo desarrollado con ROS usando cargo, vamos a tener un directorio SRC donde la misma herramienta nos crea un archivo llamado main.rs y además un archivo con extensión tomo que es el manifiesto de la aplicación donde colocamos información general y donde colocamos información de las dependencias que estamos usando para el proyecto. Ya que se trata de una aplicación desarrollada con Rocket, adicionalmente a estos archivos tenemos que colocar dos directorios más, el de templates donde colocamos los documentos HTML. Podemos usar dos de los sistemas de plantillas que soporta Rocket, que son Tera y Handlebars. Y luego tenemos el directorio Static donde colocamos archivos de JavaScript, hojas de estilo, imágenes, entre otros. Configuramos o una de las primeras tareas que tenemos que hacer es configurar el archivo cargo.tomol colocando los datos de las dependencias del proyecto e información general. Y en el segundo ejemplo que voy a mostrarles, como estoy usando o parte del código está escrito con Python, también tenemos que colocar otro archivo con la misma extensión, en donde vamos a colocar las dependencias de Python que se están usando para el proyecto. Para este ejemplo en particular estoy usando Poetry. Ya les voy a contar un poco más adelante de eso. Y para preparar el proyecto y llevarlo a producción necesitamos agregar tres archivos más. El de ProcFile que es donde colocamos el comando que en este caso Heroku va a ejecutar para que la aplicación se inicie. Que es lo que vemos del lado derecho en esta imagen. Luego tenemos otro archivo que es Rocket.tomol donde configuramos las diferentes etapas de la aplicación. La más importante de las tres y es lo que vemos del lado izquierdo es la de producción. Y aquí necesitamos colocar la URL de la aplicación. Esto nos lo genera Heroku. Y además de ello agregamos un tercer archivo que se llama ROS Config. En donde colocamos el toolchain que estamos usando para el proyecto Rocket. Funciona únicamente con la versión Nightly de ROS. Y es por eso que le estamos indicando esto en este archivo. Bueno, pasamos un poco al hablar del código. Y quiero mostrarles el repositorio donde tengo el primer ejemplo. Lo que vimos en la primera captura de pantalla corresponde a lo que contienen estos archivos. Y en el archivo index.hbs estoy usando handlebars como sistema de plantillas. En el archivo index.hbs es donde coloco los datos que obtengo de un JSON que contiene la información que estoy colocando en la aplicación. Y entonces lo que quiero mostrarles o lo que voy a mostrarles para explicar cómo funciona el sistema de integración continua de GitLab. Voy a hacer modificaciones al código. Voy a cambiar los datos que se muestran en la aplicación. Y para ello tengo que editar el JSON en donde estoy colocando estos datos y de donde obtiene ROS los datos antes de colocarlos en el documento HTML. Y bueno, si se dan cuenta en el repositorio, los archivos que tengo en el repositorio están procfile, rocket.toml y rosconfig, que son los archivos que expliqué hace un momento. Cuando estamos desarrollando en un entorno local, estos archivos no son necesarios, pero cuando decidimos llevar a producción la aplicación y dependiendo de la plataforma en donde publiquemos, tenemos que agregar estos archivos. Y en especial el de rocket.toml, que es donde vamos a indicar cuál es la URL base desde la que vamos a poder acceder a la aplicación. Y bueno, el archivo que voy a editar para cambiar los datos que muestra la aplicación. Está en static y ahí coloque un segundo directorio llamado data, donde está el JSON de donde se obtienen los datos. Y entonces, lo que voy a hacer para mostrar cómo funciona el sistema de integración continua de GitLab, es editar esta información para que en cuanto yo envíe los cambios al repositorio, GitLab se encargue de hacer las pruebas y de enviar la aplicación a Heroku. Pero antes hay que considerar lo siguiente, Heroku tiene soporte para Python y para ROS a través de buildpacks oficiales, sin embargo, no soporta Python con librerías compartidas. ¿Por qué es importante esto? Y esto es para el segundo proyecto. Es importante porque como estoy usando Poetry y Python para configurar el proyecto, o al menos la parte que corresponde a Python, yo no puedo, o más bien, ROS no detecta el binario de Python a menos que yo configure Python de esta manera. Y es por eso que para el segundo proyecto yo necesito generar una imagen de Docker que tenga configuradas estas herramientas y que la configuración de las variables de entorno esté ya realizada. Docker tiene imágenes oficiales de Python y ROS desarrolladas por las organizaciones detrás de estos lenguajes, pero ninguna de estas imágenes tiene PyM y Poetry que son las herramientas que estoy usando para gestionar las dependencias y la versión de Python que estoy usando para el proyecto. Y además, ninguna de estas dos imágenes viene con ambos lenguajes preconfigurados. En el caso de Docker yo tengo que generar una imagen que tenga todas las herramientas que necesito. Y eso lo hago con el Dockerfile que ven en pantalla. Lo que hace es instalar todas las herramientas de Python que no están configuradas. Estoy usando la imagen oficial de ROS de Docker. Instalo las herramientas y luego configuro el sistema para que detecte los directorios en donde están los binarios de cada una de estas herramientas. Desde cargo hasta PyM para que en cuanto yo genero una segunda imagen de Docker para el proyecto, la ejecución de la aplicación se pueda realizar de manera correcta. Bueno, y antes de mostrarles cómo se realiza el proceso para llevar a producción nuestra aplicación, quiero mostrarles el repositorio donde tengo el segundo demo que van a ver hoy. Esta es una aplicación desarrollada con ROS y Python. Estoy usando cpython, que es un create de ROS que me permite ejecutar código Python desde ROS, pero además me permite crear módulos de Python, pero escribiendo el código en ROS. ¿Por qué lo estoy usando? Porque en Python hay un módulo para Firebase que es el que me permite hacer la conexión a la base de datos, obtener los datos de ahí, pasarlos a ROS y que ROS se encargue de... colocarlos en el documento HTML. ¿Por qué hago esto? Porque las únicas librerías que existen de Firebase en crates.io no están actualizadas y si intentas compilar, ninguna funciona. Siempre manda error en la compilación y es por eso que decidí usar la biblioteca de Firebase de Python y esto en ROS se logra usando un create como Pyotree o cpython. Y básicamente las dos aplicaciones van a mostrar esto. Esta es la URL de Heroku en donde está el primer demo. Esto es únicamente ROS y HTML5. Y la segunda aplicación se ve de esta manera. Esto es ROS, obteniendo datos de Firebase a través de una biblioteca de Python y mostrándolos en el documento HTML. Bueno, y parte importante de la preparación del proyecto es que una vez que creamos el repositorio no debemos olvidar agregar el archivo gitignore porque para ambos lenguajes cuando ejecutamos la aplicación se generan archivos temporales y en el caso de ROS, que es un lenguaje compilado, se genera otro directorio en donde se guarda el binario y que eso no necesitamos tenerlo en el repositorio. Bueno, pueden usar esta página para generar el archivo. Entran a la página, escriben las tecnologías que están usando y les va a generar el gitignore correspondiente. Y en Heroku lo único que hacemos es crear una aplicación nueva. Desde la administración de la cuenta, copiar la API key y en el caso del primer proyecto, agregar el build pack correspondiente. En el caso de ROS, Heroku no tiene un build pack oficial. Sin embargo, el soporte se da a través de build packs desarrollados por la comunidad. Y es uno de estos build packs el que estoy usando para que ROS sepa cómo tiene que compilar la aplicación y si necesita instalar un toolchain de ROS sepa cómo hacerlo. Bueno, esto lo hacemos desde Heroku. Tenemos que agregar un Docker file adicional. El primero fue para generar una imagen de Docker que tenga ROS y Python configurados con las herramientas que yo estoy ocupando en este proyecto. Esta imagen de Docker es la que yo voy a enviar a Heroku porque, como mencioné antes, Heroku no tiene soporte para Python con librerías compartidas. Y dado que estoy usando cPython, necesito que Python esté configurado de esta manera. Y es por eso que estoy generando, estoy creando una imagen de Docker adicional que es la que voy a usar para enviar la aplicación a producción en Heroku. Lo único que hace esta imagen es generar, hacer la configuración de la versión de Python que estoy usando para el proyecto, que en este caso es la 3.7.7, como se ve en la imagen. Actualizar esta variable indicando dónde está la ruta de el binario y bibliotecas de la versión de Python que instalé. Indicar qué versión voy a usar. Como es la única aplicación que estoy configurando en esta imagen, puedo decirle que configure de manera global. Y luego definir el toolchain de ROS que voy a usar para el proyecto. Rocket funciona únicamente con Nightly. Por lo tanto, tengo que indicarle que el toolchain de ROS a usar va a ser esto. Luego tengo que instalar las dependencias de Python. Para ello uso Poetry. Y genero una caché de las dependencias para que no se tengan que volver a instalar con cada cambio que yo envíe al repositorio. Y, bueno, además agregó un archivo que es el que se va a ejecutar en cuanto a la imagen de Docker se inicie, que es básicamente un script de bash en donde yo le digo que tiene que ejecutar este binario, el binario de la aplicación, pero que además tiene que obtener el puerto para la aplicación de una variable de Heroku, llamada port, porque lo que hace Heroku es tomar o asignar los puertos de manera aleatoria. Entonces, aunque definas un puerto dentro de la configuración de ROS, de la aplicación de ROS que se está desarrollando, el puerto siempre va a cambiar y va a cambiar con cada deployment que se haga de la aplicación. Además, le tenemos que decir que va a estar en un entorno en producción. Y, bueno, ahora hablando de la configuración del sistema de integración continua de GitLab, tenemos que crear una variable desde settings, CICD, llamada Heroku API Key, y copiar ahí el valor que obtuvimos de la administración de la cuenta de Heroku. ¿Por qué es importante esto? Porque en el archivo de configuración del sistema de integración continua, tengo que hacer una conexión a Heroku, y eso se hace usando la API Key que Heroku genera, cuando te registras. Esta configuración va a cambiar. Lo que ven en la pantalla es la configuración para el segundo proyecto, que es el que estoy haciendo con ROS y Python, y para el que estoy generando una imagen de Docker. Lo que pasa aquí es que GitLab, cuando yo envíe un cambio al repositorio, va a generar la imagen de Docker nuevamente con esos cambios, y va a enviar la imagen a Heroku. El proceso es básicamente este. Enviamos cambios al repositorio. El sistema de integración continua, detecta los cambios, y dependiendo de cuál de los dos proyectos está siendo modificado, va a generar una imagen de Docker, o va a ejecutar pruebas sobre el código. Para luego enviar a producción. Y bueno, eso lo vemos aquí. Esta es la primera aplicación. Quiero mostrarles cuál es la configuración que yo hago para el sistema de integración continua. Cuando estamos creando este archivo, que se llama GitLab CI, nos da la opción de que usemos alguna de las plantillas que ya te proporciona, o bien nosotros hagamos la configuración. En el caso de este proyecto, lo único que hago, que necesito hacer para el sistema de integración continua es ejecutar las pruebas. Estoy validando que los datos que obtiene ROS desde el JSON, primero que esté leyendo correctamente el archivo, luego que la variable que yo le estoy pasando al documento HTML, tenga esos datos, los haya recibido correctamente. Voy a tener para este ejemplo únicamente dos etapas, que es la de construcción y la de producción. Estoy generando un caché de las dependencias de ROS, para no tener que descargarlas cada que envío un cambio al repositorio. Y le estoy diciendo en la parte inferior que hay dos directorios de los que necesito que se genere un caché, que es target, donde está el binario de la aplicación, y que es cargo. En esta primera etapa, voy a comprobar que la versión de ROS que se está usando sea la correcta. Es decir, que sea una versión Nightly de ROS y que después de esto, ejecutar las pruebas correspondientes sobre el código. Si esto falla, bueno, aquí olvidé cambiar esto, pero debería ser false. Si esto falla, entonces no puede pasar a la siguiente etapa, que sería ya la de producción. Si alguna de las pruebas falla, el pipeline se detiene aquí. Pero, si las pruebas son correctas, entonces va a la siguiente etapa, que es la de producción. Para ello, uso una imagen de Docker de Ruby. Y para enviar el código a Heroku, tengo que hacer la conexión. Para ello, uso la API key que copié antes y que agregue a la configuración del repositorio de GitLab. Le indico cuál es el nombre de la aplicación. Y si esto... Si esto ha resultado correcto, si las pruebas y el envío a producción fue correcto, le voy a mostrar algo como esto. ¿Sí? Bueno, pero en un momento les muestro cómo después de hacer cambios al repositorio, puedo, o más bien el sistema de integración continua empieza a ejecutar estos dos trabajos del pipeline. Primero hace las pruebas y luego pasa a producción. Y como les decía, ahora vemos esto, pero voy a enviar los cambios. Yo ya los hice en mi entorno de desarrollo. Y le voy a decir que los cambios que voy a enviar son del... de la información del perfil que se ve en la aplicación. Bueno, igual eso no se ve ahora en el... en la pantalla que estoy compartiendo, pero ahora les muestro. Entonces, le digo que... voy a actualizar el perfil. listo, ya envíen los cambios al repositorio. Entonces, aquí en el menú, en pipelines, va a haber un nuevo pipeline que acaba de empezar a ejecutarse hace unos segundos. ¿Y qué se generó una vez que yo envié los cambios al repositorio? Bueno, las puertas que se analizan, pues ya podemos ver si la cifra está. Y ahora, Y ya tenemos que hacer, que ser tan grueso, la cifra está. Y ya tenemos que ver como su tema. y ya tenemos que ver, lo que se ha gustado, combate el primer piso. Y ya tenemos que ver como su situación. Y ya tenemos que ver como su situación. Y ya tenemos que ver a la cifra. ¿Habr 우리가 la cifra está nítida Y ya tenemos que ver como... y ya tenemos que ver como su zona. Gracias. Ok, me acabo de dar cuenta de algo, envié los cambios al otro repositorio, entonces voy a mostrarles el pipeline que se está ejecutando, este tarda un poco más porque tiene que generar la imagen de Docker, por eso no mostraba el pipeline ejecutándose, pero para el otro proyecto los únicos cambios que hice, vemos ahora esto, lo que se ve en el navegador, y voy a cambiar toda la interfaz. Gracias. OK, hay un error en el, veamos. Gracias. Gracias. es un error en la imagen de docker cual me parece que no debería pasar porque tengo un repositorio de en git lab con el docker file de esta imagen y éste se actualiza cada domingo así configurar el cron job del del repositorio esto para que si hay una actualización en la imagen oficial y dado que es la versión nightly de ross cada semana se tengan los cambios en la imagen de docker pero bueno intentaré resolverlo unos minutos espero que no sea algo que me tome mucho tiempo como para mostrarles la diferencia entre ambos procesos pero bueno ahora voy a enviar los cambios ahora sí al otro repositorio para que vean esta parte listo los cambios se enviaron voy a refrescar la página para que vean el pipeline ejecutándose y las dos las dos tareas que tiene que hacer que es la de build y la de production el primero es donde se realizan las pruebas el segundo es donde ya enviamos la producción a jeroko igual ahora estoy escribiendo un poco sobre esto porque no hay mucha documentación en en los proyectos oficiales al menos de las tecnologías que estoy usando tengo por ahora 4 artículos en en inglés que espero en los próximos días publicar en español donde explico todo el proceso a seguir apartiendo de crear una aplicación la configuración del entorno local la configuración del sistema de integración continua y todo el proceso por el que pasa para que la aplicación está en producción listo ok me mandó mensaje cuando estaba haciendo los cambios entonces ya debería de tener que refrescar la página otra vez pero ya se enviaron los cambios entonces ahora sí debería de mostrarme los dos trabajos ejecutándose como estoy generando una caché de las dependencias del proyecto la ejecución no debería de tardar más de dos minutos y el envío de producción es mucho más rápido porque además no son muchos archivos como vemos aquí y la primera tarea ya está ejecutándose y no debería de tardar más de dos minutos esto pueden verlo directamente en el en el repositorio ambos repositorios son públicos bueno ahí está ya se generó ejecutándose ya se generó la caché bueno está no más bien está extrayendo el los archivos de las dependencias directamente del caché generado en cada iteración del 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 pipeline con cada cambio que envío al repositorio va a un minuto y medio aproximadamente de ejecución lo siguiente que va a hacer es empezar a a compilar cada una de las dependencias y después va a ejecutar las pruebas sobre el código y en cuanto termine si las pruebas son exitosas entonces va a pasar a la etapa de producción y va a enviar los cambios a Heroku en Heroku se ven reflejados al instante no tenemos que esperar mucho más son varios varias dependencias va a tardar unos segundos más 3 2 2 2 2 2 3 3 1 5 2 2 Bien, entonces voy a regresar a la... Bueno, no debería estar tardando tanto, a menos que haya alguna actualización. Recuerden que es lo que pasa con Nightly, que con cada actualización, y sobre todo si estás trabajando en un entorno local, la compilación de las dependencias, a menos que configures un caché, se hace con cada cambio que hagas al proyecto y cuando ejecutas cargo build o cargo run, se vuelve a compilar. Todo el código del proyecto. Bueno, y en lo que esto termina, no sé si hay alguna pregunta, creo que tenemos algunos minutos para tomar algunas preguntas en lo que esto termina. Bueno, ya terminó. Ya terminó, ejecutó las pruebas. Como ven aquí arriba, pasaron sin ningún problema. Está generando nuevamente una caché del proyecto. Tardó casi cinco minutos. El envío a producción es mucho... Toma mucho menos tiempo. Vamos a regresar a la página anterior en donde vemos todas las tareas que se están ejecutando. Y entonces, ¿qué es lo que va a cambiar acá? Va a cambiar el título de la página, va a cambiar la imagen de perfil, nombre, ciudad o cualquier dato que quieras poner, la bio y skills. Es lo que va a cambiar en cuanto termine de enviar a producción el sistema de integración continua de GitLab. Algo que también puedes hacer y evitar estar esperando a que cada proceso termine de ejecutarse, hay un bot de Telegram que puedes configurar con cada repositorio. Y, por ejemplo, lo configuras para que con cada cambio que tú envíes, te envíe una notificación. Con la ejecución de cada pipeline, te está enviando notificaciones, te envíe notificaciones en cuanto inicia y en cuanto termina. Así no estás esperando a que termine de ejecutarse todo el proceso y no sepas cuándo terminó. Bueno, ahí está ejecutándose la segunda tarea, que es la de producción. Debería terminar ya en unos pocos segundos. Debería terminar, ya está ejecutándose la segunda tarea. Gracias. Bien, está compilando las dependencias. Gracias. Gracias. Esto ya lo está haciendo dentro de la aplicación de Heroku. Detecta que es una aplicación desarrollada con ROS. Que el canal de lanzamiento de la versión de ROS que se está usando es Nightly. Y esto gracias a la configuración que hicimos previamente en los archivos de los que les hablé. Es importante porque al igual que pasa con Python, cuando tú publicas una aplicación de Python en Heroku que tienes que configurar, crear un archivo llamado runtime. En el que indicas cuál es la versión de Python a usar. De igual manera tenemos que decirle a Heroku cuál es la versión del lenguaje que vamos a usar. Cuál es la versión del compilador. Elegir uno de los canales de lanzamiento. En este caso Nightly porque es la versión de ROS que ocupa Rocket. Que ocupa Rocket. Y luego hacer la compilación de las dependencias a partir del archivo cargo.tomo. Este proceso va a tardar un poco más porque está compilando las dependencias. Son aproximadamente 160 dependencias. Es por Rocket, por Cerde. Cerde es una biblioteca para serializar, deserializar archivos. La estoy usando para JSON, para leer los datos del JSON donde tengo guardados la información que nosotros vemos aquí en la aplicación. Y algo importante, GitLab no solo te brinda estas herramientas. Tienes el sistema de integración continua como parte de la plataforma. Tienes herramientas de escaneo, de seguridad, de independencias. Aunque por ahora no tiene soporte todavía para ROS. Tiene soporte para Python, para Ruby. En el caso de Python aún no soporta Poetry y Python que son las que estoy usando para configurar al menos para el segundo proyecto. Pero hay una herramienta desarrollada por White Source. Es una empresa, no recuerdo si están en Estados Unidos o Europa. Desarrollan una herramienta para mantener actualizadas sus dependencias. Está constantemente revisando los archivos de configuración en donde tenemos especificadas las dependencias de cada proyecto. En este caso solo tengo un archivo de configuración que es cargo.tomo. Y entonces está revisando constantemente que la versión de cada dependencia no esté desactualizada y genera los merge requests. Si hay alguna versión nueva disponible de alguna de las dependencias y dependiendo de qué tan crítico pueda ser que hagamos la actualización. Entonces nos va indicando si es importante porque se corrijó algún error de seguridad. Entonces tenemos que aplicarla. Entonces aprobamos los merge requests y se hacen los cambios al archivo. Y únicamente modifica ese archivo. Entonces con esas herramientas también puedes mantener tus dependencias actualizadas. Aunque generalmente esto no sería necesario. Si ya desarrollas con ROS, cuando te habrás dado cuenta que cuando haces la compilación del proyecto. Aunque tú no hayas especificado esa versión en las dependencias, siempre descarga la última disponible. Pero tener herramientas como estas por si es un proyecto al que no hagamos cambios constantemente. Pero sí es importante que por seguridad mantengamos actualizadas las dependencias del proyecto. Sobre todo es importante porque a la hora de ejecutar pruebas y volver a hacer todo este proceso. Si enviamos algún cambio al repositorio, podamos ver si algún cambio en estas nuevas versiones hizo que la aplicación dejara de funcionar. Entonces también por eso es importante que mantengamos actualizadas nuestras dependencias. Porque me ha pasado con algunos cambios que han habido en ROCKED o en ROS directamente. Parte del código deja de funcionar. O incluso se genera mensajes de advertencia porque parte de la definición de algunas funciones o de cómo estás inicializando el proyecto cambia con cada versión. Bueno, llegó a la parte final de la compilación. En cuanto termina esto, entonces ya unos segundos después ya está en producción. No sería normal que tardara tanto. Estoy usando Nightly, así que es probable que sea por eso. Entonces, en cuanto termina, vamos a ir a esa página. Vamos a hacer un refresh de la página para ver los cambios que envié. Entonces me dice que es la versión 8. de... Porque he enviado cambios al repositorio ese número de veces. Y me dice que está disponible ya en la URL de la aplicación. Y aquí detecta la configuración del archivo PROC FILE. Para saber cómo tiene que ejecutar ese binario. Listo, terminó. Entonces, vamos a ver si ya se pueden ver los cambios. Como ven, el título ya cambió. Cambiaron los datos ahí. Quité los botones que tenía en la parte inferior y puse estos íconos de redes sociales. Cambié los datos de skills. Esos son los cambios que yo había hecho en local. Que envié al repositorio. Que el sistema de integración continua se encargó de hacer pruebas sobre este. Se encargó de enviar el código a producción en Heroku. Y los cambios ya están en la aplicación. Bueno, realmente me hubiese gustado que vieran el segundo proceso. No había visto este error antes. Así que debo dedicarle unos minutos más a esto. Pero voy a regresar a la presentación para mostrarles dónde pueden encontrarme. Estoy en Twitter. Escribo ocasionalmente en dev. Este es mi perfil. Ahí tengo una serie de artículos que acabo de publicar hace poco. Este es el repositorio de uno de los dos proyectos. El repositorio del otro está... Acá. Bien. Era lo que quería compartirles. Igual voy a actualizar los artículos que tengo sobre el tema. Por si a alguien le interesa darle una leída. Y bueno. ¡Hola! Gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal. De todos los eventos a los que asistimos. Porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. ¡Gracias!